Gracias. Vecinos, vecinas, compañeros y compañeras de la sanidad, como ya sabéis, la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto una vez más la precariedad a la que está sometida nuestro sistema sanitario, tanto en recursos humanos como materiales. Ese sistema sanitario al que falsamente se le llama la mejor sanidad del mundo. Vosotros lo habéis sufrido y nosotros también. Por ello, creemos que más que un deber es un derecho defender y proteger una sanidad pública capaz de ofrecer un servicio de calidad asistencial a sus ciudadanos, así como garantizar la protección de pacientes y personal sanitario. Por eso exigimos lo siguiente. La atención primaria, columna vertebral de nuestro Sistema Nacional de Salud, debe ser dotada de medios y de personal. Abrir todos los centros de salud a los pacientes y parar las derivaciones a la sanidad privada. El aumento de los 10.000 efectivos del SERMAS se realice de forma permanente. Bolsas de trabajo únicas y transparentes, para todas las categorías, no a la penalización. No somos esclavos del sistema. Restituir las 35 horas semanales de manera inmediata, favoreciendo la conciliación familiar, la recuperación de los miles de puestos de trabajo perdidos por los recortes sufridos durante los últimos años, y favorecer el descanso de los profesionales sanitarios para mejorar la atención a los pacientes. Legislar los ratios paciente-facultativo de la salud de una manera coherente y justa. El abordaje de las listas de esperas interminables no pasa por la derivación de los pacientes de la sanidad pública a entidades privadas, sino por el refuerzo humano y material del sistema sanitario. No al cierre de camas en verano, y sí a la apertura de las plantas y bloques cerrados en los hospitales públicos, como la Torre 4 de nuestro hospital. La Torre 4 del hospital lleva 10 años abandonada. La Torre 4 está al fondo. La Torre 4 del hospital del norte lleva 10 años abandonada. Y encima, ahora Díaz Ayuso se descuelga con la construcción de un nuevo hospital, teniendo espacios y centros sanitarios cerrados. El centro de salud del barrio de esa vieja ya debería de ser una realidad y ya deberían de estar trabajando con él, poniendo ladrillo sobre ladrillo. El centro de salud sigue siendo un solar. La falta de EPIs para las y los profesionales es inadmisible. Si añadimos a la escasez de recursos humanos sanitarios, que la Comunidad de Madrid sigue mirando para otro lado. Se evidencia aún más la agonizante situación de quienes nos cuidan. Profesionales protegiéndose con bolsa de basura mientras llegan los EPIs. El cierre de los SUAC provoca el incremento del colapso en los hospitales. Y para más daño para toda la ciudadanía, la gestión de la crisis sanitaria en las residencias de ancianos, excluyendo de su traslado a centros hospitalarios a ancianos enfermos por el COVID-19, practicando una selección de quien vive o quien muere. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.